Bienvenidos a Rosina, a todos los que hayan para realizar que en algún tipo. Bueno, fue en el parque, en el mayor de los parques existen máquinas, donde se trabajaban de la capacidad de hacer de los pedagogias, pero es un único parque. Y creo que ha sido un deporte siempre, que puede ser más que poder, mucho, es importante nadar. Pensar en el entorno de nuestro caso, ya sea como ejercicios con nuestro propio peso, flexiones de codo, abdominales, sentadillas, tijeras, y que hay veces cada vez que hay más colores como trotar, saltar, hacer burpees, hacer botar el limbo. Hay muchos ejercicios que podemos realizar en nuestro caso. Siempre hay que tener como una medición, no es simplemente hacer los por la ciudad. Siempre tenemos que hacer ejercicios conciente.